Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor no tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Hoy resulta que no soy de la estafora de tu vida Y al llegarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Y siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Y siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios 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 Gracias por ver el video.